Bueno, antes de que alguien le dé un ictus cerebral, hoy no llevo un labial azul Madre mía, en el siglo XXI no sabía yo que la gente no podía ponerse lo que le saliera del ciruelo ¡Anda! Y yo pensando que el maquillaje era para divertirse ¡Qué mentalidad enferma tengo yo, eh! Hola a todos, pues hoy por presión popular máxima y total de... ¿Cuándo vas a grabar el favorito? ¿Y el cacas? ¿Y el cacas? ¿Y el cacas? Pues ha llegado el momento de que yo encuentre mis dos horas para grabar estos dos vídeos y grabarlos de una puta vez Ya sabéis que yo el favoritos y las cacas los hago siempre a estación terminada Y os cuento lo que me ha ido bien en esa estación En este caso tocan los super chachi guachis que te cagas de chachis El título ya me estoy pasando de largo, ya os lo digo De este verano 2019 que ha sido caluroso, hijo de putilla Y caluroso, muy caluroso, demasiado Me cago en todo el calentamiento global Así que os voy a contar lo que me ha ido bien a mí esta temporada pasada Ya me contaréis los vuestros en comentarios Recordad que todos los enlaces y toda la información de los productos los dejo siempre en la cajita de información Así como el labial que llevo El jersey os lo dejaría pero es de Primer de hace 4.351 años Y me va a ser complicado Aparte Primer online no hay, ¿no? ¿Qué putada? Ahora que lo pienso Bueno, no sé por qué estoy pensando esto El lunes que viene os traeré el cacas de la vaca Para ahorrar los comentarios de... ¿Y el cacas? ¿El cacas? Pues el lunes que viene, ya os lo estoy diciendo Siempre es el chachi guachis y luego el cacas Así que dicho este rollo que llevo 2 minutos 23 para decir una mierda ¿Empezamos? ¡Ay, madre mía! El veranito ¡Uy! El porculo que ha dado De verdad no os explicaros el calor, la humedad y el de todo que hacía en Barcelona Mirad que yo he estado en Sevilla en pleno agosto Que he estado en ciudades que dices Madre mía, qué calor Pero es un calor mojado Debe ser la humedad Versus que hace un aire caliente que te cagas Versus la contaminación, etcétera Pero es que es acojonante Yo soy una persona que tiene la piel seca Y en verano, si es verdad que siempre necesito algo de nutrición Pero no tanto Pues este año la humedad ha hecho que mi piel esté deshidratada nivel Dios Y una amiga me recomendó la manteca de Wild Argan Oil de The Body Shop Básicamente la del tarro amarillo Online creo que hay dos tamaños Este solo lo hay en tienda y vale 20 euros Creo que es el único precio de algo que sé Salgo de la ducha, me seco un poco, no me seco del todo Y con la piel húmeda me aplico esta manteca Dura la hidratación todo el día, os lo juro Y no es pegajosa Tú te puedes vestir después de ponerte la cosa que se agradece Esto lo compré, creo que fue en agosto Ha volado el bote, me queda como la mitad Pero es que lo uso cada vez que me ducho Básicamente cada día Dicho así parece que me ducho tres veces al año Y que uso la puta manteca Pero si es verdad que te hidrata la piel de una manera Para verano muy agradable En teoría esto hidrata la piel 48 horas Para piel muy seca Si es verdad que mi piel está mucho más suave Que antes de comenzar a usarlo ¿Sigo usando los que recomendé en otros favoritos? Pues sí, pero la gracia de el favoritos Y del cacas es ir probando productos nuevos Para deciros a vosotras Que tal, si molan, si no, si mola más que el otro Si mola menos, en mi caso en neutrógena y el clenosan Lo sigo usando La de clenosan por ejemplo En verano sí que es verdad que me hidrataba Pero notaba que mi piel necesitaba más Y la de neutrógena La putada en invierno es lo más Esa puta crema Pero en verano te queda churretosa No es una buena idea para climas cálidos Las dos cremas de las que os estoy hablando Os las recomendé en otros favoritos, ¿vale? Así que yo en verano Esto es lo que más me ha servido Y tenéis mil olores A mí esta me huele súper bien Huele a aceite de argán Pero no muy empalagoso De verdad, te deja un aroma ¡Ah! No sé explicaros Siguiendo con hidratantes Esta marca la saqué en cacas De la temporada pasada Temporada pasada Me siento tan amante o tega Y es la marca de la chinata Esta es la crema de manos Y uñas que trae aceite de oliva virgen extra La verdad que no tenía la caja La tiré y no sé el porcentaje de aceite de oliva que tiene Bueno, voy a aprovechar y me hidrato las manos Pero sí es verdad que no me da esa sensación De untuosidad De pesadez en las manos E hidrata mucho El olor no me entusiasma soberanamente Pero para verano es la única que he tolerado Porque mirad, desde que la estoy echando Ya está seca O sea, la uña se me ha quedado hidratada La mano se me ha quedado hidratada Y la mano no está pegajosa Entonces esa sensación para épocas como verano Me gusta, a mí no me gusta sentir la crema en verano Por eso no uso la de neutrógena Sí, hidrata mucho Pero estoy pegajosa Al gimnasio estoy haciendo una plancha Y estoy yendo ahí ¡Wiii! Para adelante Y no es algo que me encante Luego, esto ya ha salido Pero es un bote nuevo Las que me seguís por Instagram Sabéis mi drama con el aceite de coco Básicamente porque este bote Este no, evidentemente Uno igual que este se me cayó al suelo Porque yo hice así Lo voy a coger Y me resbaló Ya sabéis que yo Soy un poquito patosa ¡Ay, mi espejo! Dime que no se me ha roto un espejo Que son 4.000 años de mala suerte ¡No! Estoy ágil, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Lluvia! ¿Pero qué me pasó hoy? Que no pongo nada derecho ¡Coño! ¡Lluvia's Place! Y... ¡Pero otra vez! ¡VH Co... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué bonita no he tratado! Bueno, tampoco hacía falta poner ejemplos de mis vídeos También te lo digo Y un día, 5 de la mañana Ya me voy a trabajar La mano y todo así ¡BRE! Y se me fue a tomar por culo El litro de aceite Tenía muchísimo tiempo Y me quedaba ya como por aquí De hecho estaba a puntito de caducar El tío Creo que le quedaban como 3 meses Yo creo que en verdad fue un suicidio No fue que yo lo tirara Yo soy una mujer ágil Independiente Y rubia Y volví a comprar el mismo Este lo encuentro en Amazon Me encanta el olor Algunos aceites de coco Me empalaba muchísimo Y este tiene como la textura perfecta para mí Que diréis Coño, pero la textura del aceite de coco es la misma Pues para mí no Yo para el aceite de coco Me he vuelto muy quisquillosa Esta marca en concreto Coco Root Merchant Aboga por un cultivo sostenible Tenéis más información en su página web Pues la dejo por abajo Este aceite de coco Concretamente es 100% natural Es virgen Prensado en frío Orgánico Sin gluten No refinado No tiene conservantes Es que pone preservatives Y siempre pienso en condones Tendría sentido también que no tuviera condones Así que no tiene condones Mi aceite de coco Y no tiene GMO Y lo que me gusta de esta compañía Que es Coco Root Merchant Igual no os importa Pero no daña animales En la recogida del coco Ya sabéis lo que pasa con muchas empresas Que al usar cosas orgánicas Naturales Y toda la mierda Joden todo el entorno Esto no Y directamente compra el coco A agricultores locales Y hacen que reciban un precio justo Ojo Que esto es muy importante Porque a veces pasa en Asturias Que la leche se vende A precio de mierda Por el producto que venden Bueno En la página web Tienes más información Pero me parece un detalle Este bote de un litro Que a mí me dura casi dos años De hecho caduca ¿Cuánto caducas maricón? En enero de 2021 O sea Tengo dos años casi para gastarlo Pues vale 15 euros Entonces me parece Un detalle diferente Comprar este tipo de iniciativas Y dejarnos de El Mercadona Que está muy bien Y todo esto Pero oye De vez en cuando Hay que pensar un poco Por lo que no sea siempre Nuestro culo Luego Protección solar Madre mía De mi vida Esto es lo que yo creo Que más me habéis preguntado De hecho un día Una chica se enfadó Porque yo no me acordaba Del nombre concreto De la protección de Garnier Que usaba Y me empezaban a dar fotos A decir Es este Es este Es este Y yo con mis amigos De cervezas Y yo tía No lo sé No puedes esperar A que llegue a casa Y ella No, no, no Deberías saberlo Si tanto te gusta Si tanto lo usas Y yo ¿Qué cojones está pasando En el mundo señores? Pues Chica y al resto Es la Clear Protect De Garnier de Lial Y lo bueno Para personas como yo Que se echan crema Cada minuto De su vida O cada media hora Esta crema No te crea Como si fuera Una masilla Porque en teoría Muchas cremas también Que no manchaban Cuando me la aplicaba Dos o tres veces O me iba a retirar El producto Y me lo volví a aplicar O me quedaban Como manchurrones O me quedaba Como muy pegajos A la piel O capa sobre capa Y con este No Esto es Transparente total Es como un agua Y ya se ha absorbido O sea Tienes que aplicarla Súper rápido Huele muy bien Y no es nada pegajosa Te puedes vestir Puedes hacer lo que quieras Porque no mancha Bueno lo pone aquí Cero manchas blancas Podía haber leído esto Y ya estaba hija En vez de echártelo ahora No es nada graso Y es resistente al agua Y tiene protección Foto estable UVA Y UVB Me gusta mucho O sea que llevo usando Todo el verano Como veis me queda esto Nada me durará Dos meses más Porque yo como voy en bici Sigo usando para los brazos Y para las zonas que estén Descubiertas Protección Hay una que me mandaron de Primor Que tiene muy buena pinta Que es como en formato spray Pero hasta que la pruebe No os quiero decir nada Claro Evidentísimamente Y para la cara Llevo años usando la misma Me han recomendado otras Y si es verdad que tengo Las de spray Para apurones Por ejemplo Si esta me la pongo Por la mañana Antes de ir a trabajar Pues cuando salgo No tengo nada Entonces como voy en bici Me aplico una bruma Con protección solar Como la que os enseñé En el cacas O tenéis mil marcas Pero yo siempre Que voy a la playa O por la mañana Me aplico La Heliocare 360 En formato gel Y esta tiene Firm Block Protección UV UVB UVA EVIS Y IRRA IRRA Que gracia Y es protección 50 plus Me gusta muchísimo No queda blanca No queda pesada Es muy cómoda en la piel No engrasa tampoco Me lo he hecho Cada Yo que sé 25 minutos O sea Un nivel pro De crema Y todavía me queda Como esto más o menos O sea que dura bastante Y la puedes aplicar Las veces que quieras Es muy cómoda No queda blanca Importante Y se puede maquillar Encima Yo es la que llevo usando Por lo menos 3-4 años De hecho En los favoritos Viejos 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 Si os vais a la lista Y veis a la Patri Del pasado Hay tímida De Hola Tengo miedo A lo que piense la gente Pues a lo mejor Salen alguno Seguro Y como os decía Al principio Este año Ha sido Mi drama Total Con el calor El sudor Las ronchas La puta bici No sé por qué Voy en bici En verano Tengo esa manía Pero es que en metro Antes me suicido Que calor hace allá abajo Pero de verdad Que he probado Ya lo veréis En el cacas Como 7, 8, 9, 27 desodorantes Y yo llegaba Que notaba Que sudaba Que Y yo soy una persona Que de natural No sudo nada Antes de llegar aquí Yo dormía con nórdico Incluso en verano O sea Soy una persona Que como tengo mala circulación Siempre he tenido frío Pues aquí sudaba Hasta las cejas Y no había nada Con lo que yo me sintiera Que olía chachi Y que no estaba sudando Como una puta cerda Hasta que encontré La combinación Perfecta Esto cuenta como Un favorito ¿Vale? Porque yo los uso Juntos Y los uso separados Sí, pero Y lo que hago yo Cuidado que voy Yo me ducho por la noche ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Pues como dato Por la mañana Bastante ya que madrugo Me levanto y como No doy pa' más Y con la piel aún mojada Me aplico El mineral De alumbre Este es 100% natural Lo encontráis en el Mercadona Y con la piel húmeda Pin, 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 pin Me lo aplico Lo bueno del mineral de alumbre Es que no tiene alcohol Y no tiene perfume Es algo que es totalmente natural Entonces no te deshidrata la axila Hay gente que tiene como un coño En las axilas O sea, que lo tiene ya Hecho mierda De todo lo que lo ha deshidratado Con antiperspirantes Y por eso El mineral de alumbre me gusta tanto Porque no lo deshidrata nada Vale, para todo tipo de pieles Y da 24 horas de efectividad Vale, yo esto lo usaba solo ¿Qué pasa con esto? Que si es verdad Que evita que sudes Que no deja manchas blancas Pero en Barcelona Ya os digo Suda la ceja El codo Todo Porque hace una humedad tremenda Entonces con el paso de las horas Si solo usas eso Va oliendo como agastado No sé cómo deciros No agastado De persona que no se ha duchado Estoy siendo tan específica Que me estoy dando miedo Pero es que yo con los olores Soy muy maniática De verdad Si no, no os contaría todo este rollo Eso, como que al desodorante Le está costando cada vez más Y ya no llega Entonces yo Lo que descubrí Fue este desodorante en crema De Lancaster Que me lo recomendasteis muchas Estas dos cosas Juntas me va Genial Esto después de ducharme Por la noche Y esto por la mañana Antes de irme Por separado van bien Genial Pero para lo que yo quiero Que es no sudar Que lo que sudes No huela Durante el máximo de tiempo posible Y que cuando esto no llegue Porque ya ha absorbido el pobre Lo más que ha podido Que esto detenga El mal olor Y el olor a humedad Que se produce en las camisetas Por ejemplo en verano Cuando sudas algo Entonces la combinación Genial En invierno Solo estoy usando esto O esto Pero en verano Es una combinación Tremenda Yo di con esta combinación Hace cuatro semanas Tengo un rebote Que flipáis Porque estuve sufriendo Mayo, junio, julio Y agosto O sea Me cago en todo Pero para el verano que viene Ya sé lo que tengo que hacer Ahora el verano que viene No sudaré Porque mi piel será inmortal Todo por tocarme los huevos Ya veréis Y la última crema Luego ya vamos a maquillaje De esta también os he hablado Pero me ha ayudado mucho este verano Es la de Olika Olika La Sea Grey De verdad Es una pasada Es una sleeping mask Es como de textura en gel Es muy agradecida Tenéis para diferentes tipos de piel Mis amigas que son mixtas Usan la amarilla Que es de lenteja Esta es de uva Esta básicamente Tú te haces tu rutina de noche Y antes de irte a dormir Te la dejas aplicada Y a la mañana siguiente Te enjuagas la cara Y te la retiras Te deja la piel Súper jugosita Súper hidratada Súper bonita Y no es nada cara Sobre todo si tienes algún tipo De descuento en primor A veces Que en los fitness Te suelen caer alguno Pues compensa A mí me dura Para una semana entera Como no lo uso Toda la semana Día sí Día sí Día sí Me compensa un montón Después Mi paletita De Riviera De Anastasia Beverly Hills De verdad Que le he dado Una traya Este verano Pero una puta traya Tremenda Si iba con naturales Me ponía con estos Si iba con exagerados Me ponía con estos Si usaba cosas con glitter Me ponía con estas De verdad Que no la he dejado En paz No se ha jodido ninguna sombra No se ha secado ninguna Que es el miedo que tenía yo O sea que esta paleta De Anastasia De verdad Que ha sido una inversión Tremenda Aparte la compré con un 20% Así que me ha dolido menos No sabéis lo que pigmenta Lo feliz que estoy Cada vez que la abro Es como Como si fuera navidad Es una pasada Después Estos esmaltes Son uno de tantos Que me habéis recomendado Lo que pasa Que voy comprando Poquito a poquito Para no tener aquí Sobre stock Porque ya debo tener Como no sé 50 botes de esmalte O sea ya me estoy pasando Y luego siempre me pongo Los mismos Los que me apetece Pues me dijisteis Que comprara estos De la marca Rosalit Que los venden en Aliexpress Me compré este verde Super natural Es que quería ver Si los neón funcionaba Y este que En mi mano Apenas se ve Que yo pensé Que era una buena idea Que es un marroncito claro Pero me han gustado mucho La putada Pues que los neón Los neón Van por libro O sea si tú te aplicas Una capa De otro color Y luego ya te vas aplicando El neón Va de puta madre Como te apliques Directamente el neón Eso se levanta Que no veas Pero incluso siendo así Todos los neones Que yo he probado Este no es tan así O sea aguanta mucho más Y este la putada Es el tono Pero si que me ha gustado Mucho la formulación Es un color topo Que para mi mano Es como si no llevara nada Es como si no llevara nada Ya basta Pero me ha gustado la formulación Tengo pendiente Los de Elite Elite 99 Elite 69 Bueno lo tengo apuntado Porque voy haciendo Capturas de pantalla Cada vez que me recomendáis algo De las cosas que me habéis recomendado Así de esmaltes Me están gustando bastante Esta más que Los de Yelac Y tener en cuenta Que yo tengo No sé 40 de Yelac Que son 7 putos Pavos De esmalte Y son más pequeñitos Que estos O sea Estos valen como Un euro Si sumo lo que he gastado De esmaltes Y que ahora me gustan Más estos Voy a llorar Y a deprimirme Puta vida Y lo último Yo últimamente No sé si es el verano Mi piel Lo que sea Pero tengo el párpado Más graso De la historia moderna Mi piel es seca Cualmojama Y mi párpado Graso 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 Nivel que si me aplico Polvo traslúcido Me dura menos de una hora Entonces estoy teniendo Graves problemas Con máscaras de pestañas Que antes me encantaba Ya lo veréis en el cacas Spoiler ¿Qué hago yo si me gusta hacer spoilers? ¿Qué hago? Y estoy teniendo Graves problemas Con máscaras Y también estoy teniendo Problemas con eyeliners Porque se me montan Hacia el párpado No acaban de secar bien Y el único Que me está yendo bien Es este Waterproof Es el Exaggerate Eyeliner De Rimmel London Que yo había usado Cuando tenía 13 años Y me acordaba De que lo había usado El otro día Traballo en Primor Porque ya creo Que es el noveno Que pruebo En todo el puto verano Porque yo odio El de Kat Von D 20 euros Para un rotulador Y lo que dura Me parece una puta estafa Entonces yo eso no lo compro Y estoy yo en Primor Y yo a ver que pruebo Y estoy mirando yo ahí Pipi papá Y digo coño Esto lo tenía yo hace muchos años Igual va bien No me acordaba De por qué lo había dejado de usar Y la verdad Que sí que me va bien Sí que dura No me dura la vida En verso Ya os digo Es que tengo un párpado Es que tengo un párpado Muy rebelde Últimamente Lo que no está La piel rebelde Pues no está El párpado Uno se ve rebelde Al otro se tranquiliza Yo no sé Qué les pasa entre ellos Que no se ponen de acuerdo Creo que el párpado Está peleado Con la piel Del resto de la cara Y es el que más Me está durando Es un pincelito Duro Y es bastante fácil De aplicar Aparte que seca rápido Y es waterproof Espero que me siga Durando mucho tiempo Porque en verano No me he hecho Tantos eyeliners Como me gustaría Porque mi párpado No me lo permitía Y no le gustaba El eyeliner ¿Qué le voy a hacer yo? ¿Voy a discutir con el párpado? Paso Gana él Así que nada Amores Esto han sido Los favoritos De la temporada Veranística Dejarme abajo En comentarios Los vuestros O si habéis tenido Un descubrimiento Máximo y total Que el resto Necesite saberlo Porque si no Se va a morir La angustia O yo misma O yo misma Yo soy un ansias También ¿Qué hago? Recordad que si os gustan Este tipo de vídeos Dejar manis arriba Para yo orientarme En qué vídeos hacer Y qué no Si no me seguís en Instagram Pues aquí os dejo El Instagram Aunque si ponéis Patricia Riddet En Instagram También salgo yo ahí Está privado Pero os acepto Lo juro y lo prometo Siempre digo Esta mierda de muletillos Y si no estáis suscritos Carita, lobo y campana Y ya estaréis suscritos Hasta que os aburráis De mi jepeto Así que nada Amores Un besazo enorme Y nos vemos En el siguiente vídeo Chau 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 ¡Gracias!